Desde primera hora de la mañana, el centro de día La Rosaleda en Guadalajara es un ir y venir de gente. Unas 400 personas pasan cada jornada por sus instalaciones para disfrutar de las actividades gratuitas que ofrecen. Viene gente desde recién jubiladas que quieren mantener una vida activa, que quieren participar desde actividades físicas, a nivel de formación cultural, de acceso a las nuevas tecnologías, formación en informática. Margarita y Carmen se han apuntado a poesía. Realmente activa y también aprender para luego después, también en algún momento, poder yo también expresar lo que he aprendido, o sea, recitar una poesía, saber recitarla y aprender mucho. Básicamente vengo a eso, aprender, por unas técnicas que nos da Florencio, que tiene mucha paciencia y tal con nosotros, y bueno, pues a ver si llego a ser una gran poeta. Yo di aquí, en este mismo centro, tres años de poesía y lenguaje. Hicimos cada año un libro que está aquí en el centro. Los talleres de informática también están muy solicitados. Yo es que cuando me jubilé, pues hice unos cursillos de iniciación, como lo suele hacer todo el que viene aquí, toda la gente mayor, y luego a través de compañeros que había, que sabían más que yo, me han ido enseñando, y ya por lo menos creo que me defiendo en la cosa de informática. Tan solo en el centro de día de La Rosalera encontramos siete grupos de gimnasia. Ya deseando que empezara el curso porque a lo largo del verano uno se abandona al sillón y al calor y era bueno que empezásemos a mover todo el esqueleto. En el centro de día Los Olmos se realizan muchas actividades intergeneracionales en las que participan los abuelos y los nietos. También lo que hacemos mucho en Los Olmos es actividades intergeneracionales con el colegio. Donde acuden los niños, están con los mayores desarrollando determinadas actividades. Por ejemplo, si habéis visto el huerto que hay a la entrada, esa es una actividad intergeneracional. Muchas de las personas que participan en las actividades las organizan de manera voluntaria. Estamos al cuidado por echarles una mano y en el despacho que abrimos, cada día viene una a abrir el despacho y a apuntarse a esto si hay algún viaje. No solo los centros de día ofrecen ocio y formación. En la región existen tres federaciones de asociaciones de mayores. Tan solo la de Guadalajara cuenta con 130 asociaciones. Vivan muchos o pocos, pero que los vivan con una calidad de vida y que sean felices y que tengan su propia autonomía y que sean responsables de lo que hacen ellos. Actividades que mueven el cuerpo y la mente y ayudan a conocer gente nueva.